Somos Tomás, Laura, Ismael y Guique y vamos a hacer el experimento de la bata de dientes de elefante. Consiste en la descomposición del peróxido de hidrógeno, que es lo que en casa conocemos como el agua oxigenada, solo que a una mayor concentración, en este caso el 30%. Entonces, el peróxido de hidrógeno lo que hace es descomponerse por su naturaleza, pero nosotros lo que vamos a hacer aquí es añadirle un catalizador que va a acelerar la reacción química, que es la sal mineral de yoduro de potasio. Y le vamos a echar fiery para que haga espuma y se nos dé mal la descomposición del peróxido de hidrógeno. Lo que están haciendo ahora es disolver el detergente en el agua oxigenada y lo que van a hacer aquí es una disolución del yoduro de potasio. Y lo están diluyendo en agua para que la sal pueda llegar hasta el fondo y la reacción sea mayor. Y lo están diluyendo en agua oxigenada. Y ahora lo que se está produciendo es la descomposición del agua oxigenada en agua y el oxígeno que se está escapando debido a la reacción exotérmica.